Vamos a esta hora, directo con nuestra compañera Javierni Chirinos, desde la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Javierni, adelante, estamos contigo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Vamos a esta hora, transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, espacios habilitados como centro de vacunación contra el COVID-19. El día de hoy, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, asiste para supervisar el proceso de vacunación. La veíamos a través de las imágenes, saludando a cada una de las personas que hacen, todavía espera en la parte de afuera de este centro para ingresar y estar participando de este proceso de inmunización. Recordemos que como parte de esta segunda fase, el Ejecutivo Nacional habilitará al menos 77 centros. Se inició con 27 y progresivamente se han ido habilitando, como es el caso de este centro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que tiene solo tres días de haber iniciado el proceso de vacunación. Solamente en el segundo día, fueron vacunadas un total de 1.700 personas previamente, seleccionadas de forma aleatoria a través del sistema Patria, plataforma digital, que actualmente registra más de 21 millones de personas. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, está acompañada de las autoridades en materia de salud de nuestro país. Vemos a través de las imágenes al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Además, está acompañada de otras autoridades que están a cargo de este centro de vacunación, habilitado acá en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Además, una jornada que se está realizando en todo el territorio nacional. Ha sido la instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros. Es una jornada masiva en todo nuestro país. En el caso de las personas que han sido priorizadas desde el inicio de este proceso de vacunación y que actualmente se mantiene, son las personas de la tercera edad y pacientes con alguna enfermedad de base. Sin embargo, con la llegada de nuevos cargamentos de vacuna, ha permitido incorporar otros sectores a este proceso masivo de inmunizaciones. Por eso que a través de las imágenes vemos personas que están asistiendo el día de hoy, personas de la tercera edad, jóvenes. Es importante destacar, por ejemplo, en el caso de este centro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se están aplicando dos tipos de vacunas. La vacuna proveniente de China y la Sputnik V. En el caso de la Sputnik V, se está aplicando para las personas de la tercera edad, aquellas personas que tienen más de 58 años y también aquellas personas que tienen enfermedades de base. Y en el caso de la vacuna proveniente de China, se está colocando a personas mayores de 18 años hasta 58 años. Las personas asisten de manera organizada, como les decía anteriormente, luego que son notificados a través de la mensaje de texto. Pero es importante también recordarle a toda nuestra audiencia, que a esta hora nos sintoniza a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, que quien no esté registrado en el sistema PATRIA puede registrarse también a través de la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud de nuestro país, o acercarse a uno de los centros para que le puedan dar mayor información sobre cómo participar. Pero hasta ahora esas son las vías por las cuales las autoridades de nuestro país han anunciado que se está realizando este proceso a través de la plataforma PATRIA, de una forma aleatoria, y también inscribiéndose a través de la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Incluso conversábamos con algunas de las personas que han participado el día de hoy acá en este centro, que se registraron, por ejemplo, el día jueves o el día de ayer, y ya hoy fueron convocadas para este centro para participar de este proceso de inmunización. Así que bien atento a toda la población que a esta hora nos está sintonizando para que puedan conocer mayor información sobre cómo se está desarrollando este proceso. Es importante también destacar que en este centro está participando un equipo multidisciplinario, no solamente el personal médico, sino también vemos a bomberos, protección civil, todo un despliegue de la milicia bolivariana. Además también de aquellos misioneros que se han incorporado a esta importante labor que se está desarrollando en nuestra nación, como es el proceso de inmunización, y que además ha permitido, gracias a esas alianzas que mantiene Venezuela con naciones como Rusia y como China, que ha permitido el arribo de estas vacunas a nuestra nación. A esta hora ya la vicepresidenta ejecutiva de la República, Elcy Rodríguez, se encuentra precisamente en la tercera fase de este proceso. Este proceso se desarrolla desde una forma de herradura. Las personas llegan en un primer punto donde presentan su documento de identidad y posteriormente ellos ingresan a esta sala donde se encuentra la vicepresidenta ejecutiva de la República, Elcy Rodríguez, en estos momentos, para proceder nuevamente al proceso de vacunación. A esta hora vamos a tratar de acercarnos un poco más hacia donde están ubicadas las autoridades para que compartan con nosotros parte de lo que ha sido este proceso de recorrido. Vicepresidenta, Venezuela avanza en este proceso de inmunización atendiendo a la población. En esta hora, sin embargo, vemos que, por ejemplo, países, sobre todo los países vecinos, siguen registrando cifras muy altas de contagios diariamente. Entonces, hay un esfuerzo por parte de Venezuela, pero también vemos esa amenaza de contagios con estos países vecinos. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Me he retirado la mascarilla. Quise, personalmente, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, Yo quise venir a este centro, que es un centro muy grande, con el ministro de Educación Universitaria, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Aquí, bueno, hemos visto al pueblo venezolano, nuestros adultos mayores, personas que tienen más enfermedades de base, que corresponde a esta segunda fase, donde hemos iniciado la fase de la etapa masiva de vacunación. Quiero particularmente agradecer la cooperación con Rusia, con China, países hermanos, que han tendido una mano a Venezuela. Cuando escuchamos declaraciones de representantes del gobierno de Estados Unidos que dicen que a Venezuela no le van a enviar vacunas, bueno, aquí está el pueblo vacunándose. Esto es una respuesta muy importante que está dando nuestro pueblo, que no se somete a ningún chantaje, extorsión. El criminal Juan Guaidó, que también quiso extorsionar al pueblo venezolano, quiso politizar el tema de las vacunas, aquí está el pueblo, tranquilo, vacunándose. Aquí a nadie se le ha pedido inscripción en un partido bajo forma alguna. Esta vacunación es para el pueblo venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro siempre pendiente de garantizar la vida, la salud de nuestro pueblo. Aquí vemos también, quiero agradecer a estudiantes de la Universidad Rómulo Gallego, como se han incorporado los estudiantes de medicina al proceso de vacunación en todo el país. Estamos en todo el país con vacunas que llegaron en el mes de mayo, pero ya para este mes de junio Venezuela va a recibir más vacunas. Por más que poderes imperiales pretendan impedirlo, el compromiso del presidente con nuestro pueblo ha sido que haya vacunas para el pueblo venezolano. Así que estamos en esta primera etapa. La meta es el 70% de la población. En estos días estamos ya abarcando casi un 11% de la población vacunada. Así que avanzamos en el proceso de inmunización. Tú me hablabas de lo que está ocurriendo en países vacinos. Es muy preocupante. Yo quiero aprovechar esta visita. Aquí me acompaña el jefe del Instituto Capital, el jefe de Salud Caracas, el ministro Alvarado, el ministro César Trompi. Mimi, que es una doctora de barrio adentro. Quiero en presencia de ella resaltar. No podemos bajar la guardia. Quiero un mensaje realmente muy especial para nuestro pueblo, para nuestra población. ¿Por qué no podemos bajar la guardia? Porque países de Sudamérica siguen muy complicados. El pueblo de Colombia, por ejemplo, además de la masacre de Iván Duque contra la juventud y contra el pueblo colombiano, bueno, tienen una situación desbordada del COVID. Esta semana, tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud hicieron un llamado y una alerta sobre lo que está ocurriendo en Colombia. La mayor tasa de contagio, la mayor tasa de mortalidad en este momento. Así que la decisión del presidente Nicolás Maduro ha sido mantener nuestra frontera cerrada. Y allí está el cerco epidemiológico, los puestos de atención social integral. Nadie puede ingresar a Venezuela sin que el cerco epidemiológico, sin que ese escudo que se ha establecido con las autoridades sanitarias y de seguridad de nuestro país, los aborde justamente para evitar que desde Colombia, desde Brasil, lleguen personas contagiadas a difuminar este virus. Repito, la situación de Colombia es una situación preocupante para las autoridades de salud, tanto regional como mundial. Y el pueblo venezolano debe tener en mente, tener la conciencia de que debemos cuidarnos aún más. Incluso vacunándonos, tenemos que cuidarnos aún más. Hemos visto, he estado hablando con el presidente Nicolás Maduro, hemos visto mucha movilidad. Hacemos un llamado a la población, el presidente Maduro mañana también se va a dirigir al país, pero hacemos un llamado a la población a que mantengamos las medidas de prevención. Salir a la calle solamente quienes realmente tengan esa necesidad, porque estamos enfrentando una situación particular, peculiar, con la realidad que está viviendo Colombia. Una realidad donde las autoridades, bueno, sencillamente se hicieron la vista gorda frente al COVID y ahí tenemos el resultado, tenemos el resultado. Violación masiva de los derechos humanos más una situación de pandemia complicada y nosotros tenemos que protegernos, tenemos que resguardarnos frente a esa situación. Así que el llamado es a máxima conciencia, a usar el tapabocas, a evitar las aglomeraciones, a tener las medidas de higiene personal que se requieren para controlar este virus y nosotros seguir con el método 7 más 7. Pero siempre, y lo hablamos con el ministro Alvarado, siempre en seguimiento de la situación epidemiológica cada día. Y la situación epidemiológica nos dice que debemos cuidarnos, no debemos relajarnos, no pensar que porque nos estamos vacunando como pueblo podemos ya salir como unos locos a la calle, tenemos que cuidarnos. Así que, bueno, estoy muy complacida por esta visita, por el recorrido que hicimos, viendo a la milicia, al movimiento Somos Venezuela, los puntos de registro, lo primero es un punto de registro, luego el punto de vacunación, después del punto de vacunación una charla que se le da a los vacunados, también atendiendo un tiempo para ver si hay algún tipo de reacción a la vacuna. Así que todo está muy bien organizado y está toda la estructura del pueblo venezolano, la organización popular de nuestro pueblo, el gobierno nacional, el gobierno local y regional, estamos todos articulados para que este proceso de vacunación masiva se lleve adelante. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Elsie Rodríguez, por compartir con nosotros parte de lo que ha sido la visita que ha realizado acá a este centro de vacunación, acá en el centro de Caracas, información importante que destacaba, el 11% de la población ya ha sido inmunizada a través de esta fase de vacunación contra el COVID-19. La meta del estado venezolano es alcanzar o cerrar el año 2021 con al menos 70% de la población inmunizada. Nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Adelante.